Fue una bonita experiencia, me llevo otra vez el tercer puesto, ahí me dieron sabor agaridulce porque el año pasado ya lo logré, entonces como que... Trasar la línea a la misma altura del árbol es como que... Y más vos que sos más competitivo de la mía. Mi ego narutístico quiso intentar llegar un poco más lejos. Pero, a diferencia del año pasado, este año me tiró un yarabo Arcángel. Entonces yo ya gané. Amigo, eso suena a lo que es. Yo ya gané. Yo salí ganando. Lo que habló Arcángel de mecha no tiene sentido. Yo salí ganando realmente. Después que vi la historia de Arcángel, tuve a nada de bajarme la final del sábado. Pero para... Y sacar un tema. Aparte, no solo te tiró un yarabo quizás como competidor, no. Recordemos que Arcángel fue la primera vez que juradió un evento de freestyle. Habló de tus dotes artísticos, de que tenés una voz o un flow preparado para sacar temas. Y que no todo el mundo tiene. O sea, encima lo aclaró. O sea que... Estás pegadísimo. Amigo, me la resumió bien. No olvidate, yo estaba el chocho. El macho que tiró esa, más vale. Que... No compito más. Bueno, sacatemos. Si necesitás una segunda, avísame. Porque bueno... La historia demuestra que los dúos son los que mejor van. Sin Chanel. Yo, Willy Randi. Y yo, Willy Randi. Y yo, aquí y Jory. Me hecha ahí y... Y yo me presto, no tengo problema. Nosotros... La gente no sabe que nosotros tenemos un tema de cumbia. Sí, tenemos un tema de cumbia. Tenemos un tema de cumbia escondido. Que no va a salir... Nunca. Nunca. No sé. También algún día tenemos que grabarlo de G y sacarlo con el nombre de la banda que habíamos pensado. Sin avisar que somos nosotros. Pará. Sin fotos, sin video. También tuvimos una charla donde pusimos un nombre de una banda de cuarteto. Increíble. Y planeamos un montón de cosas que todavía no se llevaron a cabo, pero... ¿Qué? Si se fueleamos el nombre? Por única vez. Sí. Para mí sí. Y a cada tres años sacamos el tema por lo bajo y no avisamos nada. Sí. No. Escuchá. La banda se va a llamar Los Tepuses. Los Tepuses. Los Tepuses. Sí. Y nuestro primer tema lo va a reversionar la conga. Claro. Vamos a hacer los nuevos Lurra. Nuestro sueño es hacer todos los temas. Los Tepuses por encima del otro. Los Tepuses. Los Tepuses. Y tenemos que ser claramente Tepuses. Claro. Totalmente. Dos cantantes. Y uno que dividi y otro que dividi. Teníamos todo armado. Esto nació caminando por Córdoba charlando. Sí, sí. Rompiendo los huevos. Hasta teníamos... No habíamos charlo que amamos. Cuidate. Buenas semanas. Hasta teníamos el latiguillo y todo. Los Tepuses. Sí. Estabas todo súper armado. Sí. Gracias. Nos vemos amigos. Suerte. Sí. Pero bueno. Nada. Volviendo quizás a lo de Colombia. Nuevamente el tercer puesto mundial. ¿Cómo estuvo? Bien, amigo. Jodido. La verdad que la experiencia, como todos los años, Red Bull Internacional es un campo de guerra y todo el mundo... Y están todos en una. Todo el mundo está buscando sacar su sangre. Este año por primera vez lo viví más veteranamente. Creo que fue uno de los primeros eventos en los que sí me sentí veterano. Claro. Lo que vi a ver estaba el año pasado. Sí, bro. Y me sirvió toda la experiencia que vengo sumando en otros eventos también. Realmente llegué ese día y... Y me notaba con más cancha. A nivel de la previa, por ejemplo, yo lo agarré a Jessy y corté... Estábamos full apadrinados uno con el otro. Y nos metimos en una esquina y empezamos a regolear piedraso para todos lados. Fue muy divertido. Que sí. Y ahora a todos. Todo el que aparecía le tirábamos con un BR. Un poco también pasó en la relación del FMS cuando estábamos todos juntos también. Es que sí, amigo, tiene que ser así. Supongo que... Bueno, a mí me ha tocado vivirlo el año pasado. Llega un momento que el día anterior ya se siente el aire tenso. Ya terminaron las amistades. Se terminó la buena onda. Que te invitan a jugar ping-pong y no querés perder un punto. Claro, sí. Porque mañana es el discurso. Claro. Sin duda. Es un flash. Se puso divertido. Bueno, disfrutaste. Sí. Con el Jessy nos encargamos de hacer que todo el hotel rapee. Cuanto más pudimos, hicimos que todo el mundo se tiró en Cypher. Todo el rapido. Tuvimos un par de Cypher legendarios. Hubo uno con el Scone, amigo. Que el Scone se tiró unos Grammles. Amigo, no sabés lo que le hicimos a rapear Scone. Qué animal, boludo. Qué bien. La verdad me dejé de ver una banda ahí. Estuvo bien bueno. La gente, el público, el lugar. One Love, amigo, Colombia. Me parece que es mi segunda casa, amigo. Me han tratado muy bien todas las veces que fui. Y nunca me hicieron ni el más mínimo biribiri de nada. Me chiflaron un poquito en un momento. Ya estamos acostumbrados. Puede pasar. Pero eran todos de México. Así que, de última, se lo anexo. Eso había mucho público mexicano que había viajado a Colombia. Viajó a Colombia. Se lo anexo entonces a la Inter había pasado. No me chiflaron las veces. Fue una que duró mucho. Simplemente eso. Bueno, ahí dice la rima de Jessy y separaste a mi abuela. No, no. Yo recolí todo. Cuando Jessy bajó de esa, me paré y batí todo. Para mí, si no es el mejor push line de primera ronda. Tengo el palo. Sin duda. Totalmente. Amigo, y viste en vivo, por primera vez, un asesino chuti. En Red Bull. Claro, en Red Bull. Totalmente. Fue, creo que es el segundo asesino chuti que veo. O tercero. Pero de Red Bull, de esa primera victoria. Y me la resuré a mi abuela. Igual no te voy a mentir que lo vi. Medio como... Como... Y bueno, ya que fue un pedito. Pero más allá de eso, estaba pinchado un poquito. Porque me habían chiflado con Schoiker. Y me venían persiguiendo esa fantasmita del tongo. De la batalla con Sasco. Y ahora no hay Schoiker. Te vi tu cara cuando salían a la semifinal que los grababan de frente. Sí, sí, sí. Me embuté con uno ahí que había en las filitas. Ahora, qué ganas que tienes, ¿no? Porque de última... Estás pagando tu entrada, vas a disfrutar del show. Si vas a la cancha a ver a tu equipo, te entiendo que... Porque esa es patadura, que no tres pases, seguir... Y pasa que realmente yo siento que hay gente que va a ver a su equipo a la Inter. Está chomazo. Sí, sí. Yo no compro nada, pero... Hace rato ya. Sí, sí, sí. Y te lo hacían resentir, ¿eh? De repente en la entrada al evento había unos padres de mariachi que estaban ahí en la... En la filita y te hacían... Le hacían un quilombo a cada uno de México que se bajaba. Y cuando bajábamos, nosotros mirábamos. Sí, corte. Corte, vas a re perder, Gil. Bueno, pero eso está bien, amigo. Fue alimenta la previa. La previa está muy bien. Sí, sí, sí. Fue divertido. Creo que los pibes se encargaron de hacer bien la previa, la verdad. Eso sí. Yo no me metí para nada. Realmente no compré en ningún momento. Es que... Porque mi personaje no estaba tan en esa. Me dediqué como a... A deshacer que todo el hotel rapee. Le pusimos rap al pueblo. Pero los pibes ahí en los face-offs y en los tweets... Se dieron más ahí y generaron... Mantén la rapida, así que bien peor. Ok, yo como argentino, no. Porque la verdad que como argentino me siento súper representado con vos. Y estoy muy feliz de que vuelvas a repetir el tercer puesto mundial. Sí, como amigo, me quedó en el deber el hecho de ver las máximas puntuaciones del partido básquet y no encontrarte en tu equipo. No. ¿Qué es que pasó? Vos sos el niño básquet y no te vi ahí. No metí ni un punto, guacho. Y me pasó lo siguiente. Yo te voy a contar algo. Me di cuenta... Y esto es algo que querían hablar con mi psicólogo, pero todavía no lo hablé. Bueno, se habla en vivo acá ahora. Si lo vea con vos. Tengo un problema con... Que toda la vida yo tuve un problema con el aprendizaje en público. Me cuesta aprender cosas en público. Por eso cuando tomo clases de algo trato siempre de estar más o menos. O sea, mecanizas mejor por afuera que... Total. No sé hacer nada que... Nada que no sepa hacer lo hago en público. Me da mucha vergüenza. Entonces, de repente, yo al básquet juego, pero... Entre amigos siempre me dan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de repente, llegué al partido de básquet con unas regaladas que esto que el otro y me encuentro con 200 personas de público, los del otro equipo re-roleando el partido High School, en donde descorte el A contra el B de la universidad. Ya éramos Minnesota contra Oklahoma, ¿entendés? Y todos los de mi equipo re-bolacían ser los del otro, los del otro volacían ser los del otro, yo estaba ahí corte grupo, yo soy malarga. ¿Te apichoné? Mal, mal. Me re-apichoné y no me gustó nada. Como que yo quería ir a divertirme y de repente me encajaron una narrativa competitiva re zarpada. ¡Baja! Re-curó con o básquet. Y yo estaba ahí que nada que ver. Entonces dije, bueno. Bueno, me lo tomo suave. Y arranqué el partido, amigo. Erré la primera que toqué y dije, no pongas. Y salí y no jugué más. Jugué tres minutos, pero se me tragó el pati. Y dije, no pongas, no pongas. Se pegué con hilo. No, no. Sí, sí. Representé corriendo ahí, de verdad. Y me da bronca. Me da bronca porque el año pasado en México se hizo fútbol. Algo que a mí me gusta mucho. Y mi equipo perdió. Pido disculpas a todo el equipo que armó Scholes. Nuestro equipo era quesos. Malísimo. O sea... No como el queso de nuestra querida esponsora. Sí, de la Fondiata. Gracias a los muchachos de la Fondiata que nos mandaron la picada. Y no solo nos mandaron la picada. Nos mandaron la picada sin barba. O sea que mejor todavía abajo de la Fondiata. Che, como me piden Chivo en medio. Sí, esto viste impecable. No, no. El programa era nuestro. Era nuestro. Pero el equipo hizo cagar. No estaba. A mí me dio bronca el año pasado. Porque a mí que me gusta el fútbol. Mi equipo era rarísimo. Perdón. Te pido perdón. Así. Piezas. Piezas. Es el único que rescato de nuestro equipo, la verdad. A Escoña le tiró un centro que era para que hiciera el gol solo y la tiró afuera. Yo estaba re encascado porque perdimos 8 a 0. Y un gol hicimos. Creo que yo fui el único que pateó el arco. No es por creerme mejor ni nada. Pero creo que era el mejorcito de mi equipo. Y a vos te tocó estar en el equipo ganador. Y yo me acuerdo de un centro que metiste y me pusiste la cabeza a uno. Sí, sí, sí. Una que hay desbordo por izquierda. Sí, 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 sí. Por eso. Todos decían que se va, se va. Y me echó ajeno. Me da bronca el hecho de que en el partido jugaste increíble cuando te tocó jugar. Y en el básquet, ¿qué es lo tuyo? No te vi. Y vi fotos de fan niggas saltando. Como si fuese... En mi defensa el otro equipo tenía... Claro, no sé quién juega y quién no juega el básquet. En mi defensa el otro equipo tenía un estadounidense. Ok. Ya le conocí en el... Nosotros también teníamos un estadounidense. Pero el nuestro es como... Más cubano que estadounidense. Es más de este lado que el honor. El honor como que ya tiene... No sé, el sentía más flow de estadounidense. Después, tenían a FATN. Que más allá de que sus características genéticas delatan que juega al básquet. Claro, la skin la tiene. Que la skin de básquetbolista la tiene. Es colombiano, chavón. O sea que el aire no le pesaba nada. Estaba acostumbrado a jugar. Nosotros subíamos y bajábamos una vez. Y estábamos todos con el pulmón en el piso. Y FATN no solo que... Que es de ahí. Sino que tiene 17. O sea que tiene los pulmones. Es tan sopec de básquetbol. Me entendé. Chavón un poco más. Y era... Tiraba la ulti cada dos jugadas. Tendría una bronca. Tenía... Y nada. Es imposible agarrar al enano. Encima el enano se la revivió el hijo de puta. Estuvo muy bien. Porque nosotros veníamos diciendo... Esto fue culpa nuestra igual. Veníamos en el bondi. Estaba FAT. Era el único del otro equipo que estaba en nuestro bondi. Y nosotros veníamos hablando y decíamos... No, porque... Va a estar jodido. Porque el problema acá son el Joyker y asesinos. Que jugaban bien. Y el Honor, no sé qué. Y el fan nos miraba todo como diciendo... Ah, usted no tiene la más gente idea. Que yo jugué increíble. Y nosotros ninguno sabíamos que FATN jugaba. Todos teníamos la leyenda de que Honor era buen ardo. De que Joyker jugaba. De que MAU tiraba bien. Entonces ya habíamos seteado todo. Y nos olvidamos de FATN. Y yo estaba con Reverse, que era alto. Que es alto. Diego Flores, que es alto. El Abel, que estaba federado supuestamente. Yarsi, que jugaba a Piola. Bennett, que jugaba a Piola. Gassir, que viste en la lista rápido. Tuti, que mide dos metros. O sea, en la planilla... Tenían todas las ligas. Teníamos que ganar. Pero Bennett se lesionó a los 15 minutos. Diego Flores, Reverse y yo, que parecíamos los tres altos. Nos sumamos mierda. El Abel jugaba bien, pero no... No sé. Nos le llegó mucho a la bolsa. No, no. Dimos gente. No jugamos nada. Era bueno. Esta jodía a la altura en Bogotá. Amigo totalmente. Guacho, en la Inter, la pasé como el orto. No podía respirar en ningún momento. En México también, en el partido de fútbol. Nos habían dicho que había altura. Y fue como... Ah, bueno, sí. Era un pique y no podías más. Nada más. No podías subir a Harvard. Eso. Eso quería ser el campeón. ¿Ven? ¿Es Gado? Segundo partido que juega y se lesiona. No. Yo tengo la teoría. Ya me contó un poco cómo es. El Chao tiene como una... Tuve una lesión que no se trató a tiempo. Ah, qué crónica. Entonces le quedó Gavá. Claro. No tendría que haber jugado, de hecho. Él quería jugar así, despacito. Y jugó despacito realmente, pero se rompió así. Sí, no existe jugar despacito. Alguna vez que te metés. Entonces... Quiero resaltar este comentario. A mí me parece muy importante. La persona más querida de Córdoba y al lado Mecha. Ahí se me parece muy bueno. Y eso que todavía falta el número uno de Córdoba. Encima lo dijo el Barci. Altro vez de Patria, hijo de puta. ¿Por qué Carlos Paz? Bueno. Y me conoce. Crecimos juntos, ¿no? A ver si... Lo vi, hijo de puta. Tu barcisismo acaba de morir. Si a mí me preguntás al bar, yo te digo sí. Bueno. Tenemos que también cumplir el rol de Barbar Roja con esos chistes malos que gracias a Dios hoy no van a ocurrir. Por suerte. Escúchame. No vemos Gaby. Eh, F5 acaba de estrenar sus P. Gaby, vení de un segundo. Y de Colore. ¿Eh? No sé, hijo de puta. Dos segundos. No puedo. Cuando tiene el Uber en la puerta. Te amo Gaby. Te amo mucho. Chau Hunter. Nos vemos Hunter. Los amo. Eh, el Lab y el Juli acaban de estrenar el Bili y Colore vayan a escucharlo porque es alto de pelo. Acabamos a escuchar todos los pies ahí en el living. Hoy a las 8 salió. ¿Son? ¿Cinco temas son? 6. Bili y Colore, loco. ¿Cuántos son? 6. ¿Y 5 tienen video, no? 6. Ah, los 6 tienen video. Terrible. Salió el EP nuevo desde 5. Ahí estamos escuchando de fondo Gema de Sonido. El Vata como siempre en todas. El Vata. Eh, yo pregunté porque Bili y Colore me pareció raro. Digo, ¿por qué? Eh, y significa color verde. Porque dice que en la temática están todos los videos ambientados en naturaleza y demás, el mismo color, así que... Y también porque lo suscribe todo rejumado, pero bueno, eso es lo que... Sí, seguro. Para mí es fan de Diego. Todas redes. Escucha, no te voy a mentir. Tengo hambre. Ok. Estoy para que... Ok, sí, sí. Para que venga. Pero pará, antes de que entre, ya que estamos con los chicos también, eh... Lo quiero decir, mañana Roma estrena su EP también. Amigo, tuve el placer de juntarme anoche con Roma, Marco Turro y mi amigo, el invitado sorpresa de hoy. Ok. A estar en casa, tirar unos freestyle y escuchar ese EP. Pues, nos lo anticipó porque como yo me tengo que ir de viaje y no lo llegaba a escuchar nada. Ah, porque vos mañana... Yo me voy mañana a la mañana. Entonces, nos juntamos y me anticipó el EP. No vi los videos, así que no puedo hablar del material 100% completo, pero los temas son un escándalo, amigo. Oh, qué bien. Son increíbles, guachos. Están laburadísimos. Me gusta mucho la estética que alcanzó como EP. Todo lo de los bidibidi que tiene de fondo. Escúchenlo mañana porque se vuelan. Creo que a las 8 también. Mañana a las 8, Roma estrena su EP. Va a ser una locura. Va a estar increíble. También mencionar, lo estábamos hablando con nuestro invitado. Suspect, le puedo decir, porque tienen el mismo color, básicamente. El cual de Jean lo sabe, claro. El que juega al de Jean lo sabe. Saga también hace una semana y pico, más o menos, entrenó sus temas también. Ah, vos no te gustan las tours. Qué temazo, verdad. Y nos lo pasamos por alto, no lo hablamos. Estaría buenísimo también. La verdad que, nada, se viene lo que es la gente que labura con nosotros, los que están en City Record, vienen laburando una bocha. Loco Roma saca el EP. Saga sacó su single. G5 sacó el EP. Bueno, pará. Antes que entre, porque lo veo súper cebado para entrar. Te quería preguntar algo. Vos, qué onda. Arcángel te tiró la buena. Te dijo que estás preparado para hacer música. Yo escuché este tema. No vayas a escuchar este tema. Qué onda. Fue un momento de decirlo, muchachos. La semana que viene sale mi disco. No, mentira. ¿Te imaginas lo sacaba así ahora? No te crees. No, no. Eh, no, sí. La verdad es que tenemos ahí, ahí todas vueltas. De hecho, el otro día con el invitado de sorpresa grabamos un Detroit. Sí, que lo escuché hoy. Que lo escuchaste y me tiraste una malísima nefasta. No, no. Me bajaste la bala del tema. No, no. Yo soy el único hasta ahora que me tiró una mala. No, él no tiró una mala. Me quedo con todos los anteriores que me las subieron. Dije que estaba bueno. Pero no sean como Wolf. Que si te vas a mostrar, si le vas a mostrar algo a alguien con todo el cariño, el compromiso que tú dices y un montón de energía en el proyecto, no sean como Wolf. Y te dicen, eh, está peor, pero acá... Nah, cerrá la barra. Pero pará, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un amigo que les diga, no, amigo, está buenísimo y ya está? O uno que te diga lo que verdaderamente... Nah, no, pero me tiró un merretín que estuvo... Nah, no te tienes buenísimo. O sea que sí, por eso se separaron, te puse y nunca llegaron. Y por eso murió en una... Por eso murió Tercer Tiempo, por eso murió los tempos... Te imagino... Por eso Wolf no volvió a ir a la Inter, ¿no? Hay que imaginarlo. Che, disculpá, me veo un usuario ahí que pone que buena dupla... Y ese usuario no tendría que estar... Tendría que estar, tendría que estar baneado, ¿no? Sí, baneado Twitch. Ah, ok. O sea que hoy se puede venir el baneo, eh... El multiban. Claro, el multiban. ¿No? Yo creo que lo que acaban de poner es medio inadecuado. Y se sugeriría que lo timeouté, es un rato, eh. No sé qué va a ser. Después Marvel va a comprar los derechos y va a hacer una película del chabón que no puede comentar ningún universo porque está baneado de todo. Esa opción me gusta. La que estás ahí clickeando, va por ahí, eh. Silenciar temporalmente al usuario. Mandar a una esquina que piense un rato con la voluntad que dice. Eso. Ahí está, ahí está. Vas a tener que reflexionar... Vas a tener que reflexionar lo que dijiste, Pepi. Es que sí, olvidate. Bueno, yo sé que estás haciendo temas. Los he escuchado, he escuchado un par. Ahí, a full. Estoy contento con lo que estábamos haciendo con Valen. Encontré como una sinergia con un productor nuevo que no me estaba pasando hace mucho. No es del barrio, ¿no? No. Valen está en... Ah, claro. Está por ahí. Está por allá, en Belgrano y... Sí, sí. Sí, sí, está por ahí. Está cerquita. Bueno, bien. Eh, zarpado, guacho. Y por eso ahora me estoy por mudar para la zona. Bueno, mi idea era que ya en noviembre salga el primer tema. Pero bueno, me agarraron muchos eventos juntos otra vez. Sí, sí. Y me rompieron el orto otra vez en cuanto al calendario. Pero... Eh... Para enero se supone que... Bueno, también tengo un par de viaje igual. Pero se supone que voy a tener más tiempo libre. Y voy a poder sentarme a hacer el EP en Piola. Así que nada, la idea del año que viene es que salgan dos singles y una. Bueno, bien. Así de entrada. Y de ahí vamos bien. Pero... La primera sacada está para ahí.